...para acompañarnos en este nuevo partidazo. Soy Fernando Palomo y estoy acompañando de nada más y nada menos que de Mario Kempes. Estos dos equipos se enfrentan en un partido electrizante. Manchester City contra San Pablo. Señores, a todos aquellos que nos gusta el fútbol, y somos muchos, nos encanta ver esta clase de partido. Javier Zanetti. Mateo Nunes. Ousmane Dembélé. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. ¡Excelente pase! ¡Mirá la juega Dembélé! ¡Qué buena chance tiene para ir a ganar! Esto no le ha costado trabajo alguno. ¡Alerta, alerta! El City perdió la bocha. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. ¡Avanza! Puede ser una muy buena ocasión, muy peligrosa pelota parada. ¡Qué bien! ¡Buen remate, pero para la próxima! ¡Pégale bien, papá! La verdad, fue demasiado optimista. Cap de Vila. Balón para Bertongen. Maní, Javier Zanetti. Ousmane Dembélé. Mateo Nunes. La tiene Mojoco. Nunes. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Esta puede ser una atajadita nomás ahí, sencilla. Se viene ahí la jugada. Aguanta bien el remate, pero sigue en juego la pelota. Se le fue la pelota a Vinny. Mojoco. Dembélé. Desde ahí no falla. ¡Torceño! Mirá, hay terquero y le salió una de Pagiluca. Bueno, los palos también cuentan, ¿eh? Para bien o para mal. Es el Pupi Zanetti quien maneja la pelota. Ousmane Dembélé. ¡Tiene opción de pase! Bueno, después de esto nos faltará aquel que piense que era mejor quedarse estudiando antes que ponerse a jugar, ¿no? A este partido le están quedando para romper el empate. ¡Se viene! Salve esa pelota, pero sigue el peligro. Llega muy bien a reventarla. Ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado el primer tiempo. Arrancamos la segunda parte con la afición regresando a la emoción. Jonker de Vila. No es necesario decirlo, pero ese es Eusibio. Ousmane Dembélé. La bola la llevamos Coco. Avance y se va al ataque a ver qué puede hacer. Impidiendo que pase la bocha. Jonker de Vila. Enzo Fernández. Le queda todavía media hora el compromiso. Anderson. La tiene Mococo. Bien, ahí la defensa. Se viene el saque de banda. Bueno, le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido. Yusuf a Mococo. Le tiene muy bien el avance. Dembélé. A partir a Mozambique con el control. Aquí puede haber peligro. GOOOOOOOL. ¡Al cuento te hiciste esperar! Al fin llegó el primero del partido. Bueno, es sorprendente, pero esto preocupa al equipo rival porque ya estamos en la segunda parte del segundo tiempo. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Es Ronaldinho que le piga. Quedan 15 minutos en este partido. ¿Quién recibe Greles? Marito apenas y nos podemos escuchar. El momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. Pero vaya ambiente. Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. Jack Grealish. Milito. Una necesitan para empatar el partido. Anderson. Buen balón que metieron. Y esto es todo. Se ha terminado el partido. Triunfo del Manchester City. Aunque sea pequeña la diferencia, yo creo que este equipo se merecía ganar el partido. Por eso la alegría que vemos cuando están festejando. Yo creo que lo tiene. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.